Es necesario que un nuevo gobierno reconstruya a Nicaragua en sus diferentes áreas afectadas desde abril del 2018, dijo el sociólogo Miguel España. En Nicaragua estamos en un tiempo de cara a las próximas elecciones en el 2021 y están surgiendo un sinnúmero de agrupaciones políticas en la palestra pública pero la pregunta fundamental en esta efervescencia de movimiento político es cuáles son las propuestas concretas de construcción de país. Hasta ahora no hemos tenido una propuesta concreta sino propuesta estrictamente coyunturalista que tiene que ver con el tema de la transición del gobierno del FSLN en este momento a una nueva propuesta alternativa popular y legítima, es importantísimo. Y la propuesta básicamente tiene que llevar principalmente el pilar de la institucionalidad y el Estado de Derecho. El tema de la estabilidad política es fundamental para el tema de la estabilidad económica y el tema del desarrollo humano sostenible en Nicaragua. Sin estabilidad política en un gran programa de desarrollo nacional no es posible que Nicaragua salga adelante en términos económicos, en términos de seguridad ciudadana, en términos de retención al tema de las migraciones y en términos del tema de la violencia. El sociólogo también aseguró que se necesitan políticas públicas o mayor inversión al tema de la educación en nuestro país. La educación es fundamental, la educación para la paz, la educación para el desarrollo, la educación para salir de la pobreza, la educación para salir adelante respecto al tema de la violencia como el tema de los femicidios, el tema de la criminalidad y el tema de la migración. Entonces el tema de las políticas públicas es importantísimo, pasando como he dicho con el tema de la educación pero también mayor, digamos, devolución del tema, el tema de los impuestos, el presupuesto nacional a través de esta política pública para mejorar las condiciones de vida de los islas nicaragüenses. Principalmente, este es un tema de desarrollo económico fundamental, que es el tema del apoyo al emprendedurismo, a las pequeñas, medianas empresas e iniciativas de negocio porque es la base, las microempresas, las MIPIME, es la base para el futuro desarrollo de la economía, de la sociedad y el desarrollo sostenible en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.